Se le esta levantando el caparazón o que? Se le esta levantando el caparazón o que? Se le muda. Eh? Se le muda en pedazos. Que muda en pedazos. No había grabado el otro pedazo. Cual? Donde se le acercó. Que morazo me tortuga. Que? Que morazo me tortuga. Que? Que morazo. Pega feio, por. Pega feio.